¿Sabes? A veces con todas esas nubes y sin sol durante semanas, puede parecer que tu ciudad natal es el lugar más lluvioso de la Tierra. Bueno, hay buenas noticias. Quiero decir, tengo que decepcionarte. Es poco probable, a menos que vivas en India, claro. Comparemos otras cosas bastante extremas y descubramos los verdaderos campeones. 1. Hoteles. El hotel más grande del mundo es el First World Hotel en Malasia. Esta construcción descomunal tiene 7,351 habitaciones, 24 pisos en la Torre 1 y 28 pisos en la Torre 2. El hotel fue el más grande del planeta entre 2006 y 2008 y recuperó su estatus en 2015. Ve a Hamburg, Alemania, si quieres vivir en el hotel más pequeño del mundo. Una vez que te registras en el Hotel E. Houls, tienes todo el lugar para ti. La pequeña propiedad construida en 167 metros cuadrados de espacio logra albergar un hall de entrada, sala de estar, dormitorio, sala de desayuno y baño. Número 2. Dormir. El tiempo más largo que una persona pasó sin dormir fue de 11 días y medio o 276 horas. Este récord fue establecido por Toi Missoini en Finlandia en 1964. Aunque no hay registros oficiales sobre el sueño ininterrumpido natural más largo, el sueño hipnótico más largo duró 8 días y recibió mucha cobertura mediática. Número 3. Calles. La calle más ancha del mundo es la avenida 9 de julio, ubicada en la ciudad de Buenos Aires. Eh, disculpen mi mal acento, amigos. La calle tiene hasta siete carriles en cada dirección y también está flanqueada por calles paralelas de dos carriles a cada lado. Encontrarás la calle más estrecha del mundo en la ciudad de Rutlingen, en Alemania. El ancho de Spreuer Hotfraza. Ay, ese otro acento del que debo disculparme. Varía de 30 a 50 centímetros. Espacio suficiente solo para pasar. Y la calle más sinuosa del mundo está en San Francisco. Lombard Street te hace alegrarte de tener buenos frenos en tu auto, porque la parte torcida está bajando la colina. 4. Ciclismo. La carrera ciclista de mayor altitud tiene lugar en Perú. La Ruta Internacional de la Alpaca comienza en la ciudad de Puno, a la altura de casi 4.900 metros. Esta altitud es solo dos veces menor que la altitud de crucero de un avión comercial. El ciclismo de altitud más baja, o debería decir más profunda, ocurrió bajo el agua. En 2008, Vittorio Inocente, de Italia, logró montar su bicicleta a una profundidad de más de 66 metros. Eso es 10 jirafas colocadas una encima de la otra. En equipo de buceo, claro. 5. Capitales. Khartoum, la capital de Sudán. Es la capital más calurosa del mundo según la temperatura media anual. Alcanza unos hirvientes 30 grados Celsius. Y en abril, mayo y junio, que son los meses más calurosos, la temperatura generalmente aumenta a 38 grados Celsius. La ciudad capital más fría del mundo es Ulaanbaatar, en Mongolia. Su temperatura media anual es de menos 1,3 grados Celsius. 6. Saltadores base. El saltador base más anciano se lanzó en paracaídas desde un colosal puente en Virginia Occidental, Estados Unidos, en 2013. En ese momento, el hombre tenía 84 años y 37 días. ¡Wow! Por otro lado, cuando Claire Marie hizo su primer salto, tenía solo 16 años. En ese momento, se convirtió en la saltadora base más joven del mundo. A los 26 años, ya tenía más de 750 saltos en su libro de registro. 7. Salto base. El salto base más alto desde un edificio ocurrió en 2014, cuando dos franceses saltaron de la torre Burk Khalifa en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. La distancia al suelo era de más de 823 metros, más del doble de la altura del Empire State Building. No es de extrañar que este salto calificara para los récords mundiales Guinness. El salto base más bajo de la historia todavía está en debate. Algunas personas creen que fue un salto desde una altura igual a ocho autobuses de Londres, apilados uno encima del otro. Otros argumentan que un salto desde la Galería Whispering, dentro de la Catedral de San Pablo, en Londres, fue un poco más bajo. Solo siete autobuses y medio de Londres. Y nosotros en Genial seguimos estableciendo récords para las comparaciones más extravagantes. Primero, jirafas buceadoras y ahora saltos base de autobuses de Londres. ¿Cuál podría ser la próxima? 8. Pistas de aeropuerto. El aeropuerto de Bamda, en China, tiene la pista pública más larga del mundo. Su longitud es de un poco más de 5.500 metros. Y eso es, aquí viene, el equivalente a 6 Burk Califa y medio. El aeropuerto necesita una pista tan larga debido a su gran altitud. El Juancho E. Irausquín, el aeropuerto de la pequeña isla caribeña de Saba, tiene la pista para vuelos comerciales más corta del mundo. Tiene cerca de 400 metros de largo, solo tres campos de fútbol y medio. Lo que es más, el aeropuerto es notoriamente ventoso. Y si un piloto sobrepasa la pista, incluso un poco, su avión podría lanzarse directamente al océano. ¡Felices aterrizajes! 9. Yates. Hasta ahora el yate más caro del mundo jamás construido es History Supreme. Este lujoso barco cuesta la asombrosa cantidad de 4,8 mil millones de dólares. En este yate puedes ver una verdadera estatua de hueso de un T-Rex, una pared hecha de rocas de meteorito y una pared panorámica acuavista de oro de 24 kilates. ¡Tengo que conseguirme una de esas! A modo de comparación, puedes obtener un yate no lujoso de tamaño modesto por menos de 300 mil dólares. ¡Vaya, llevemos dos! 10. Cuerpos de agua. El cuerpo de agua más al lado del mundo es el estanque Gaetale, en Etiopía. El agua de este pequeño lago contiene 43% de sal. Una fuente termal ubicada debajo del lago es responsable de su salinidad y temperatura caliente. El agua de mar más dulce del mundo, que significa la menos salada, se encuentra en el mar Báltico. Contiene solo 10% de sal. 11. Esperanza de vida de los animales. El animal con la esperanza de vida más corta es la mosca de mayo. Este pequeño insecto vive solo un día. Dentro de este tiempo, una mosca de mayo logra nacer, madurar y reproducirse. ¡Vaya, sí que no pierden el tiempo! Eso sí es ser multitarea. Hay un tipo particular de medusa que se puede llamar justamente inmortal. Si no se daña, la criatura puede vivir para siempre. El truco es simple. Esta medusa puede pasar de una etapa adulta a una etapa de pólipo y viceversa. Sin embargo, sigue siendo una medusa. 12. Lluvia. El lugar más húmedo del mundo por precipitación anual es Mausiram, en India. El lugar recibe en promedio 12 metros de lluvia cada año. Los meses más secos son diciembre y enero, cuando la cantidad de agua que cae del cielo es de 5 centímetros. Los locales probablemente lo consideran llovizna ligera. El lugar más seco de la Tierra es la Antártida. Lo sé, lo sé, ¿qué pasa con toda esa nieve? No en los valles secos. La mayor parte de esta región no ha visto lluvia en millones de años. Ese es un lugar donde casi no hay agua, ni nieve, ni hielo, ni lluvia. Número 13. Viento. Tanto National Geographic Atlas como los Récords Mundiales Guinness nombraron a la bahía de Commonwealth en la Antártida el lugar más ventoso del planeta. Allí las velocidades del viento a menudo alcanzan 241 kilómetros por hora, que es casi el doble de rápido que un huracán. La velocidad media anual del viento también es impresionante, 80 kilómetros por hora. Oye, ¿a quién genial? Este narrador habla a 120 kilómetros por hora con ráfagas de viento de hasta 250. Curiosamente, el lugar más tranquilo del mundo también está en la Antártida. A pesar de que ningún ser humano ha puesto un pie en ese sitio, los científicos han determinado que se trata de la Cresta A en la meseta Antártica. Casi no hay viento en esa zona. 14. Planetas. El planeta más caluroso del sistema solar es Venus, a pesar de que no es el más cercano al Sol. Su temperatura es de 462 grados Celsius en cualquier momento y en cualquier lugar que revises, ya sea el ecuador o el polo norte, durante el día o la noche. Sí, quemarías tus galletas allí. El planeta más frío y el más alejado del Sol es Neptuno. Su temperatura superficial no suele elevarse por encima de menos 212 grados Celsius. Y por otro lado, Urano, siendo en promedio un poco más cálido que Neptuno, tiene las caídas de temperaturas más extremas, hasta 224 grados Celsius. Número 15. Ríos. El Nilo es el río más largo del mundo. Fluye a través de nueve países y tiene una longitud de más de 6.440 kilómetros. Y eso es, aquí viene de nuevo, 14 grandes cañones. El río más corto del mundo es el río Rowe, en Montana, Estados Unidos. En su punto constante más largo, el río solo tiene 61 metros de largo, lo que es incluso menos que la envergadura del Boeing 747. Ay, está bien, esto se está volviendo tonto. 16. Restaurantes. El restaurante más grande del mundo está en Damasco, Siria. Damascus Gate Restaurant, ese es su nombre en inglés, tiene capacidad para 6.014 personas. Y el área que ocupa es igual a dos cuadras de la ciudad de Manhattan. El restaurante más pequeño del mundo, o al menos es lo que declara un cartel en la entrada del lugar, se llama Kuapi. Puedes encontrar esta cabaña de madera amarilla en Isalmi, Finlandia. El pequeño comedor ocupa la mitad de toda la construcción. Y tiene capacidad para no más de dos personas. Bueno, bueno, imagínate una pila de 10 jirafas en equipo de buceo. Todas en un bote flotando a través de 14 grandes cañones y medio. Luego salto base de 7 autobuses y medio de Londres apilados, aterrizando en Seisburg Califa y medio. Todo esto mientras quemas tus galletas en Venus. Oye, ¿no te alegra haberte quedado hasta el final? Si aprendiste algo nuevo, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos que de seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha. ¡Quédate en el lado genial de la vida!